Hola a todos, una vez más. Hoy os traigo una receta cuya salsa podemos usar no solo en recetas vegetarianas, sino también en recetas de carne. Vamos a preparar tofu a la pimienta, al que vamos a acompañar con arroz salvaje. Y ya sabéis, los ingredientes en la descripción. Lo primero que haremos será picar una cebolla y un par de dientes de ajo. Y partiremos el tofu en dos a lo largo. En un cazo, calentamos un poco de aceite y salteamos ambas cosas. Salpimentamos e incorporamos el arroz salvaje. Removemos unos segundos y añadimos agua o caldo, lo que prefiráis. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, vamos a disolver un par de cucharadas soperas de maicena en un poco de agua. En una sartén, calentamos aceite y añadimos el tofu. Salpimentamos, le damos la vuelta y volvemos a salpimentar. ¡Gracias! 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 Y como toque extra, le pondremos unos ranos de pimienta entera. Cuando esté dorado, le añadiremos la salsa. Como yo no uso nunca nata o mantequilla en mis recetas y además soy intolerante a la lactosa, utilizo siempre leche de avena. Pero cualquier leche servirá igual. Incorporamos al tofu aproximadamente medio vaso de leche. Y por tercera vez, vamos a salpimentar, porque la leche ya es dulce de por sí. Dejamos un par de minutos hirviendo, dándole la vuelta de vez en cuando al tofu. Por último, añadimos el agua con maicena y removemos hasta que espese. En el último minuto, añadimos perejil. Y a la hora de servir, ponemos en la base el arroz salvaje, encima el tofu, lo regamos con la salsa y decoramos con un poquito más de perejil. Y ya está, listo para disfrutar. Como siempre os digo, espero que os guste. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!